Se superaron las previsiones y muchos jóvenes tuvieron que seguir el encuentro así, desde la calle a través de pantallas gigantes. Más de 50.000 personas se dieron cita en Río para el encuentro vocacional del Camino Neocatecumenal, que desde hace años se celebra después de cada JMJ. A los jóvenes de más de 70 países, Kiko Arguello les recordó que no pueden vivir para sí mismos y les hizo una petición especial. Ahora voy a pedir jóvenes que quieran ofrecer su vida a Jesucristo para evangelizar el Asia. Kiko Arguello dijo que para China se necesitan 20.000 sacerdotes y que faltan vocaciones para Europa y para el mundo entero. Llegó entonces uno de los momentos cruciales del encuentro. Si hay algún joven que siente que Dios le está llamando, que se ponga de pie y que venga aquí. Y así se acercaron al escenario, corriendo. Hasta 3.000 de ellos se pusieron en pie. Luego el arzobispo de Río, Orani Tempesta, les impartió la bendición. Después llegó el turno de las chicas. Kiko pidió voluntarias para la vida consagrada y la evangelización y se presentaron más de 2.000. ¡Gracias por ver el video!